Música Ando en campaña, señor Sentei, buscando votos, no como usted. Mire, tengo un placer, aquí está Alexander Correro con nosotros, como todos siempre. Y Sentei, que ha reaparecido en mi corazón. Aquí en la pantalla. Mira, Sentei. Quiero reaparecer en tu bolsillo. O sea, que te invite, que te pague. Que me invite. No, tú estás loco. ¿Tú sabes lo que vale una botella de esas que tú ves hoy, ahora? Compramos media botella. No, pues tengo que, mira, el tetero de los muchachitos embargar. Todo, tiene que embargar todo. Alexander, que vende esas cosas, ¿a cuánto está? La de 12 años, 17. Pero, mire, yo ya no puedo beber, me duele por aquí. Te duele por aquí, te duele por aquí, te duele por aquí. Y el bolsillo. Que es horrible. Mira, doctor Sentei. Mande. Yo me acuerdo. Mira, Sentei. Sentei está para ratificar este cuento que voy a echar. ¿Ya llegó Leónel Fernández? Sí, señor. Ya llegó. Llegó hoy y se reunieron. Y a nosotros avanzar, no la volvieron a invitar. ¿Por qué avanzar no la quieren en la mesa? No sé por qué no nos invitan. Sí, Henry está en la cosa y es candidato. Estamos en campaña abierta y todos los días. Sí, además, ¿será que Chubo se puso bravo porque le dijo Henry, le dijo que no lo interpretaba? Pero que se ponga bravo, pero ¿qué le cuesta no invitar a Ángeles para el coño? A una reunión. ¿O a ti? O a mí. O al señor. O a Molina. O a Carlos Mero. O a Alexander. O a cualquier representante. Aunque yo te quiero decir, cuidado y a Alexander se te mete en el partido. Porque lo llaman el Terminator. Un partido que se mete. ¿Cómo el partido que se mete en el Copey? ¿Y lo destruyó? No, el único partido donde yo estaba decido Copey. Más ningún otro partido. ¿Y quién lo destruyó? Bueno, mucha gente. Mucha gente. De plan a Roberto Enrique y a todos esos muchachos. Mira, tú sabes que cuando Chávez se lanzó de candidato, Leónel Fernández le mandó a Céspedes con una boloña. Con una boloña. Porque, bueno, no es que este sea socialista del siglo XXI, ¿no es, Fernández? Pero, digamos, tiene su corazoncito liberal. Yo me puse a investigar la relación entre Leónel Fernández en su... Él fue gobernador, ha sido otras veces presidente. La última vez fue del 2002 al 2010. En ese periodo, Petrocaribe le mandó 2 mil millones de dólares. ¡Guau! ¿Su reino sea amigo de nosotros o del gobierno? O del petróleo. O del recuerdo del Chávez. Yo creo que él no debió haber aceptado ese cargo, porque primero que él no es de Sudamérica. Eso lo comentábamos ese día. ¿Cómo va a ser? Leónel Fernández, si no es de Sudamérica. Él tiene unas declaraciones, por ejemplo, de Chávez. Yo las tuve, hoy, una vez, él dice, en una de esas. No hay líder en el mundo como Chávez que me guió en América Latina. Yo soy un soldado de Chávez. ¿Cómo va a aceptar, chicos, que él no es de Unasur? Bueno, ¿qué 35 mil dólares? Tampoco es... Oye, tú te pones a ver... Ve acá. Nosotros tenemos cuántos años mandando el petróleo a Cuba. Tenemos 16, 15. Nosotros le mandamos 90 mil barriles, ¿no? Sí, 90 mil, 90 mil, 100 mil. Ellos consumen 40, 60, por ahí. Le sobran 30. 30, ajá. Multiplica eso mensualmente por 16 años en dólares. ¿Cuánto da? Eso da un poquito más de 8 mil millones de dólares. Es así, ¿verdad? Algo. ¿Qué harías tú con esa plata? ¿Qué harías tú, Cordero? No, no me imagino tanto, pero te voy a decir... Me compro un yate y una casa en Santo Domingo. ¿Y te dedicas a...? No, no, diga eso. Y haces más otras actividades, ¿no? Puedes darte la vida de montar un buen negocio en cualquier parte del mundo, en una playa previncial, lo que sea. Lo que pasa es que no solamente ese restante, porque ese restante lo está mandando Cuba a otros países a venderlo. O sea, el petróleo que llega directamente a Cuba, ese excedente, va directamente para otros países. Se lo factura Cuba a otros países, ¿cierto, Centey? Sí, no, lo venden en el transporte ahí. Mira, tú sabes que Centey una vez nosotros, en Buenas Noches lo tuvimos, Ronald se fue de vacaciones y lo tuvimos de invitar. Al petró. Estuvo con nosotros. Afición, afición, afición. Sí. Sí. Y levantaba la pata como Roland. ¡Ah! Pero no levantaba la pata como Roland, nada más, ¿no? Sí. Y hablaba de moda. Sí, está ahí. Sí, sí, sí. Es que yo me imagino, se está diciendo, el encaje de esta prensa. ¡Ah, sí hablaba! ¡Ah, sí hablaba! ¿Qué? 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 No me lo creo. Yo creo que la pasión Lara, la campaña de Roland es una campaña exitosísima. Claro. Bien buena. Y trabaja como que duro. Fuerte. Yo quiero y Roland gales. No, y que no solamente, es que Roland es un tipo exitoso, lo que emprende, por lo menos la dirección que tiene de la revista, lo que hace un tipo bien emprendedor. Está ganando por pocos puntos, está ganando por dos puntos. Sí, eso me dijo seguía. Es la peor. Está ganando. Porque es un municipio de mucha vista. Sí. Eso. Lo que pasa es que ahí nunca ha ganado la oposición y es un municipio de mucha vista y también que Roland, como se llama, a pesar que es de ahí. Ok, mira, hoy publica la patilla, vamos a analizarle a usted, que son unos analistas analíticos. Fíjate, hoy publica la patilla que data análisis y muere 30 puntos. 35. Pero hablando con seguías, seguías me dice que las encuestas le dan a él una cosa nacional y una cosa en los circuitos. En los circuitos la ventaja no es de ese tamaño. Eso es una estupidez. Dice él, ¿qué pena es tú? ¿Por qué? No sé. Si hay una encuesta nacional, ¿en dónde la tomas tú? Pero no es igual medir los circuitos que tú. Ponte nacional, que mides Mérida y no te metes para allá, para adentro, para donde es este, para la ruta, para caballo, para allá. En este país todo el mundo es gordito. Ahora, en el Estado Azul es un flaco, en el Estado Madero es un flaco, en el Estado Pueblo es un flaco, no. Cuando tú tomas la encuesta que dice que tienes 35%, ¿la tomaste de algún sitio? ¿No la tomaste de dónde? ¿De la gente? ¿Y dónde está la gente? ¿En el circuito? No es posible. Pero varios analistas han dicho analíticamente. Eso es de punto de vista científico, de punto de vista matemático. Ah, pero, o sea, hija, hace una encuesta y dice que el error es de 5 puntos porcentuales. 5 son 10. Pero 5 encuestas, 5 puntos, en cualquier encuestador del mundo lo votan. Claro, 5 para arriba y 5 para abajo son 10, exactamente. Pero tú sabes que yo sí creo que debe ser así, a pesar que tú dices que lo hace en un sitio determinado, pero las encuestas mayormente se concentran, los encuestadores, mayormente se concentran en un sitio poblado, una capital. Pero ahí están los circuitos. No, pero un momentico, vamos al caso de Petave. En Petave, la encuesta la hacen ahí, en la redoma de Petave. Es verdad que coge para... Se meten para adentro. Pero no va a ir para la calle Juan 23 del barrio La Dolorita, ni se va a ir para, ¿cómo se llama? La embajada del Caucahuita. Entonces, ¿a qué creer? Porque fíjate tú que estamos hablando... Ajá, esto es un análisis serio, ¿no? ¿Cómo tú que lo despachaste? Estamos hablando de un sitio donde, de repente, no es el mismo circuito, Petave no es el mismo circuito que es el caso de Caucahuita. Es un error en la comprensión matemática y estadística del fenómeno. Mira que usted estudió eso. No, 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 sin duda. ¿A ti te lo paro o eres sumaculado? No, no es una cosa así. No, yo soy suma dificultad. Mira que yo he pasado en este país cosas difíciles. Yo tengo chismes de que tú tenías unas chuletas que... ¿Quién? Lo que no puede sostener a alguien que sea serio es que las encuestas nacionales son diferentes a las encuestas por circuito. Porque es que lo nacional está formado por circuito. Claro, pero no es igual medir, como dice él, que tú miras o lo hagas por teléfono a que te metas en zonas donde, digamos, en sectores populares, donde supuestamente el chavismo es más fuerte. Entonces el fenómeno no está... Ok, vamos a una cosa, señor Sente. Yo quiero confesarle aquí ante ustedes que yo me he vuelto muy escéptico con las encuestas y con culpa de Sente. Porque cuando Sente estaba de al lado de allá, yo todas las elecciones apostaba con él y él me ganaba. Él me ganaba, me ganó como 12 cajas de whisky, un aparato de esos para ver si... ¿Y cuando me cambió para acá? No me ganó, 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 no me ganó. ¿Cuánto diputado va a sacar la posición? ¿Cuánto calculas tú? Pero en serio, mira que está... Grábalo, por favor. Más de 115. ¿Más de 115? No, tú estás viendo una victoria agroñadora. Más de 115. Más de 115 es la... Bueno, la encuesta... Hay grandes corporaciones, entre ellas el Bank of America se ha dedicado a hacer encuestas circuitales y ha gastado una inmensa cantidad de dinero y otras empresas como Google y le dan a los gobiernos a los sumos 50 diputados. El Bank of America le da 35. Google le da 40. 35 diputados a la Banca of America y Google le da 40. Ahora, hay un amigo nuestro que es amigo de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, ¿dónde es amigo? Bueno, este sí, este sí es amigo. Entonces, él le... ¿Era loco? Él le dijo a Jorge Rodríguez, mira Jorge, para ahí está vuelto un desastre, no se consigue nada, no sé qué consigue Jorge Rodríguez. Digo, don Cheico, vamos a ganar sobrado, tenemos todo controlado. Porque ellos están... Mira, te dieron hasta un zapatico. Aló, mira, te dimos un zapatico. Si no bota, devuelve un zapatico. ¿Qué dan en eso? Es más, los tupamaros, todos esos grupos, llamando a la gente, mira, la casa... ¿Tú crees que eso es tuyo? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado y no vota! Claro. Pero lo que pasa es que en situaciones de dificultades económicas, la presión sobre el que recibe la presión, o sea, sobre el que está en estrechez, no genera convicción, sino rabia. Si tú estás en una cola y viene un tipo que dice, bueno, ya sabes, vota por mí o si no te voto, como dice, como el cuento aquel, que el tipo que te faltan los dos brazos y las dos piernas, y entonces va con el carrito y dice una grosería. Dice, este vacate ya dio, ¿será que me...? Mira, aquí está la patineta. Que es lo único que tengo por ahí que me queda salvo. Claro. Si tú, una gente está en la cola, le robaron al primo, le robaron al celular, no hay transporte del metro, no consigue huevo ahora, que es el único gobierno que acaba con los huevos. Aclara que es con H, porque aquí hay una mala interpretación. Pero huevo hace tiempo se había acabado aquí en este país. Y entonces tú le decís, si no vota por mí, te rincón, ¿no? Te podrías decir, ¿será que me ha quitado la patineta? No, pero ahí he estado, fíjate, como Varinas, Cogedes. Del Tamacuro, Apure, Portuguesa, donde depende nada más que de lo que viene a Caracas, situado. Pero la presión no genera sino rabia. ¿Tú crees? Claro. Si tú estás en bonanza, mira, vale. ¿Y por qué ya cada vez que yo presiono a Pinque aquí, mira, trabaja Pinque? Quiere ganar en dólares. Pero senté, alguien que tiene un carro destartalado, es del Tamacuro, que depende del situado, y el gobierno llegue y le dice, aquí te tengo un carro chino que cuesta aproximadamente 10.000 dólares. Te lo voy a dar, tú vas a pagar 150 bolívares mensual. Que lo saques un momentico, la carrera mínima cuesta 300 bolívares. O sea, ese hombre no va a estar agradecido cuando el gobierno no iba a votar por el gobierno. Son 6.000 cargos, con 19 millones de votos. No, pero escúchalo, ¿cuánto tú crees que haya dado el gobierno? No vamos a decir la cifra que es el gobierno. ¿Cuántos diputados das tú? ¿Cuántos diputados das tú? Bueno, yo creo que va a estar muy cerrado. Ay, Dios mío, tenemos aquí. Muy cerrado, y yo estoy casi seguro que la oposición va a sacar más de un millón y medio de votos sobre el gobierno. Y eso no significa que vaya a sacar muchísimos más diputados. Ah, bueno. Esa es mi opinión por lo del circuito. ¿Estás por encima de 100 o por debajo de 100? Yo estoy por debajo de 100. Ah, yo creo que estamos entre 85 y 90. Ah, bueno, pero entonces estamos ahí cerquitos. Entonces somos todas las personas timoratas y distretas. Yo lo que quiero es ganar, senté, y a mí no me importa. Si da por un muerto, pero ganar 16 años. Esa gente haciendo... Oye, pero... Ya, ya, basta, ya. Ganando 20 a 0, 1 a 0, pero vamos a ganar. ¿Qué poco hay que irte? Vamos a ganar. Si ganamos por esa ventaja, tú dices yo, no. Mira, pero claro, esa oferta, por lo menos yo le estaba comentando ahorita a unos amigos, que yo vi una mujer en la avenida Francisco de Miranda con un taxi. Muy espectacular. Yo dije, mi amor, tú eres taxista, ¿dónde? Dame el teléfono para llamarle. Y se echa a reír. Ese es alguien que le hicieron una formesa que le iban a dar un carro chino, y como no se lo encontraron, se lo dieron con un taxi. Me da un autobús. Yo, no, mire, ¿qué es lo que usted quiere? No, yo quiero mi casa bien equipada. Pues yo con Venezuela no me corresponde a ese derecho. Quiero un aire acondicionado, yo pago mi cuestión. Y llega el gobierno y me dice, te voy a dar un autobús. Déjenmelo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto es que tengo que pagar los giros? La visión agarra lo que pueda. Claro. Entonces tú no le puedes quitar la esperanza a la gente de eso. El gobierno ha entregado hasta ahora, según ellos, 1.800.000 viviendas. Ha entregado 1.000.000. Al pobre lo que más le rinde es muchachos. Ah, no, eso no han entregado ni siquiera eso. ¿Cuánto entonces? Por eso tengo 800. ¿Te acuerdas que primero usted se empezó a seguirlo? Y entonces decían 450.000. Y eran 20.000. Vamos a, ponte a pensar este año. Tienes que llegar a un problema objetivo. En este año, en primeras planas, ¿cuántas inauguraciones de organizaciones tú has visto? Este año. Yo, ¿sabes lo que vi? ¿Hay alguna curiosidad? No, estoy preguntando. Este año. ¿En organizaciones? ¿Cuántas han inaugurado? Pone tú que, por lo menos en los estados, porque Caracas es una cosa, dice, aquí estamos entregando 230 casas, yo me puedo sacar la cuenta de 230 casas, nada. Pero vamos a suponer que este gobierno ha entregado 220.000 apartamentos. Pero es que tuvieron que haber salido por la prensa. No, no han entregado eso. No han entregado eso. Pero ellos tienen dos precios porque es el Universal y Noticias. ¿Cuántos primeros planas tú has visto inaugurando en organizaciones? ¿Este año? Poca, poca. Poca, pero algo de... Ajá, pero esos que están sacando a Chávez en la campaña y los ojitos. Y hasta la voz de Chávez. Y Chávez, y Chávez. Y entonces, bueno, la encuesta por ese Chávez es muy bien. Al que no creen a Maduro, si la gente vota por enfrentarme a Chávez, porque no sé. Bueno, hay una dificultad aquí, ¿quién es el candidato a Chávez? Pero los hijos, los hijos, todo el mundo, por lo menos, los hijos de Chávez. Todo eso son los hijos de Chávez. Mira, yo escuché hoy, hoy, a Elvi Amoroso decir algo que yo nunca había escuchado en mi vida. Mire, señor Elvi, con muchísimo respeto, yo vengo de gente humilde, viví en un pueblo en el Estado de Zulia y viví en un barrio en Petare. Le voy a sacar la cuenta para atrás. Cuatro generaciones mías, por parte de mamá y por parte de papá, nunca tuvimos drogadictos. Y aquel que tiene una tragedia con drogadictos, compartimos su tragedia. Los narcotraficantes. Y usted dice que hay familias que todos tienen una oveja negra y tienen drogadictos. Por lo menos yo paso, señor Elvi. No sé usted. A lo mejor Elvi tiene un problema con un hermano. Esa es una parte humana que hay que... Claro, ahora... Pero lo podemos hacer solidario automáticamente. Pero acá, yo tengo una tesis, yo tengo una tesis aquí seria. Mira, tú sabes que Chávez agarró y tuvo el problema cuando bombardearon a Ecuador, ¿te acuerdas? La famosa computadora. Y mandó los tanques y armó a aquel libro y todo eso quedó bien. En cambio, Maduro va a cerrar la frontera y saca un barrio completo que estaba lleno de celulados por Chávez. Y además se le han volvido porque maltratan a todo el mundo y no sé qué cosa. Y pierden en los dos meses más de 100 millones de dólares la frontera. Y en las encuestas del Estado de Táchira van a doblar la votación. Triplicando. Triplicando. Suena cosa horrible. Ahora, fíjate, Maduro agarra todo lo que hace le sale mal, ¿vale? Todo, todo. Es que este gobierno es pavoso. Porque fíjate, Maduro entra a la campaña electoral con inflación, desabastecimiento, la inseguridad, gobiernan el AMPA aquí y vienen y aparecen esos muchachos ahí que aparentemente fueron secuestrados, señor Sentey. Según Diosdado. Dice Diosdado. Según Diosdado. Ellos estaban en los yates, en las mansiones esas donde estaban, que sabrá Dios por qué lo obtuvieron, porque esos muchachos son prósperos. No vale. Ferrari. Bueno, y el hermano, no lo comentamos aquí también, el hermano de Jesse Chacón que montó un banco siendo sargento apenas. Mira, entonces, ¿tú crees que esto afecta la campaña? Claro, es que el error de ellos, no haber reconocido que una vez y decir, bueno, ahí aparecen unos familiares nuestros en un problema grave, como familiares. Como decía la canción de Blaze, son familia. Claro, familia es familia, cariño es cariño. Claro, entonces, no, que él no hay que estar secuestrado, no, que él se equivocó, que la droga era de otro. Claro. Oye, todo sí, sí. Y lo que pasa es que ese lío se armó, porque si no hubiese llegado, porque el problema que tuvo, porque es persona que está por ahí, trabajador humilde, dice, vendo coca. Ya, está llevando, que está llamando Diosdado, que está llamando Diosdado. Estoy grabando Diosdado, estoy grabando. Mira, mira, pero tú sabes lo que es ser solidario, porque no es el problema de enfermedad. Yo coincido con ustedes plenamente, mira, hay aquí familias que lamentablemente tienen un hijo, un sobrino, alguien que, problema, enfermedad, es drogadicto. Oye, pero cuánto en este país puede decir ser solidario porque aquí puede tener un sobrino que haya traficado 800 kilos. Oye. No tuviese aquí. Se equivocaron, se equivocaron. Pero les teníamos un peine. Parece que los había, ya un año antes, los estaban en Dulce, la DEA los tenía pillados. Entonces, ahora, imagínate tú, esa cantidad de droga, ¿será la primera vez? No, imposible. Nadie, nadie le dan 800 kilos para que venda. Es el primer viaje. Están un kilo. ¿Y tú crees que eso, cuando los tengan allá a cocorronazos, canten y empiezan a decir? Están las mañanitas. Bueno, ellos le van a decir, cadena perpetua, ocha, el cuento, ¿quién te la vendió? Y depende del cuento que eche, ¿no? Los gringos le dicen. No, porque. No, porque verificarlo. No, claro, porque depende del cuento. Porque dicen, este, mira, es que me lo dio Carlos González. ¿Quién es Carlos González? Iba a decir Carlos Melo. Iba a acusar Carlos Melo. Mira, Carlos González, no. Dame uno más grande. Centelli. No, tampoco. Ay, sí. No, no, dame uno más grande. El Kiko. No, Kiko está votado. No, no, ese no. Dame fulanito de tal. Y por ahí van los tiros. El fiscal que le pusieron, lo llaman, ese es el, digamos, el sur de Nueva York. Ese fiscal tiene tanta fama en el mundo, que el distrito lo llaman el distrito sur del universo. Porque ese tipo ha juzgado personas de Brasil, de Inglaterra, de Australia. Tenía 84 casos invictos y perdió uno en octubre. ¿Con quién? Perdió con un... ¿Como Amélie? No. No, como Amélie no creo. Perdió con un... Ah, ¿cómo se llama? ¿Huitaque? ¿Cómo se llama? No, no. Ese es el güey. Un vendedor de bolestero, un vendedor de acciones que parece que era inocente. Pero tenía 84 casos invictos. Y dijo él, porque yo sigo eso de cerca, dijo... Porque le dijeron, ¿por qué usted no fue el acto de su formulación? Porque ese solo gané ya. Sí. Estaba sobrado. 220 fiscales auxiliares en el caso. ¿Y por qué lo juzgan directamente en el estado de Nueva York? Van a Nueva York y no lo llevan al sur de la Florida. Porque la droga iba a ser llevada a Nueva York. Ah, porque se había aprobado eso. Porque tú sabes que el gobierno ahora de Solidaridad dice, ahí aplicaron un secuestro porque era un avión. ¿Cómo mandan el avión a Venezuela de una empresa y mandan a seis... ¿Cómo se llama? Tripulantes. Tripulantes. No, pasajeros. Unos tripulantes y sacan nada más y secuestran a los flores. O sea, diciendo que es una trampa montada. Porque lo grabaron todo. Tenían grabaciones y listo y seguimiento y todo. Claro, lo que pasa es que si yo veo un avión de esa de Corea, que tiene 500 puestos y agarro a un dos tipos, no me han llegado un momentico. A todos vamos a hacerlo soltado. Porque en la grabación era nada más de... Claro, mira, pero tú sabes que como este gobierno justifica todo, tú sabes que el presidente francés tranca su frontera por tres meses. Está pidiendo poderes especiales para combatir esto. Oye, por cierto, un venezolano ha perdido la vida en los atentados. Qué cosa. Y entonces, ahí está, dicen algunos chavistas, ahí, el gobierno de Francia cierra su frontera. Entonces, aquí nosotros sí nos vienen a criticar porque cerramos nuestra frontera. Y todo un éxito porque ahora hay más productos. No sé de qué producto hablarás. No sé de qué país hablábamos, ¿no? Una cosa loca, porque a nosotros nos hicieron creer que el bachaqueo hacia Colombia, que nuestra tragedia es Colombia, es la culpa. Y resulta ser que sigue la colita, vale. Un pan de jamón 2.000 bolívares. Pero con jamón. Como yo, amigo mío, el cherdón de huevo está a 500, pero si se ponen los huevos, está a 1.500. O sea, que lo que está es eso. Pero tú sabes que venden los huevos al de tal. Cuesta un huevo 50 bolívares. Ahora desaparecieron los huevos. Claro. Sí, claro. Pero tú sabes que mucha gente dice que el este país había desaparecido hace tiempo. No, no. No, tú tenías con Melo una tesis de que el dólar estaba más caro que, los huevos más caros que... Se movían todo. Sí, sí, se movían. Nosotros creábamos lo que se llama el huevo today, y resulta ser que fue así. Tú sabes que yo vi, Maduro, un día yo lo vi en televisión, en una cadena. Entonces, Maduro dice, aquí tengo los vergatarios, los teléfonos esos que ellos están fabricando. Estos son para exportar. Miren qué maravilla el teléfono. Está descargado. ¿Qué le pasa? No, le prendió el teléfono. Es famoso. ¿Tú te acuerdas cuando le tiraron el mango? Bueno, en ese momento pasó una paloma, y él iba manejando un autobús y la paloma que brigo. Miren lo más que la vaca no vuelve. Es que todo le sale mal. Es que te voy a decir una cosa. ¿Qué empresa que haya expropiado el gobierno nacional es exitosa? Oye, me mandaron unos bichos de que el oficialismo, a través de, habían comprado fosfuca. ¿Qué sabes tú de eso? Hace años la compró. Sí. Hace años. Entonces ahora metió un poco de autobuses a dólares. No, hace años. Un poco la compraron como en el 2004. Claro, por eso, repito. Pero me estaba contando ahora que los autobuses, ahorita que le... Camiones. Cabo unos camiones, sí. ¿Qué camiones? Autobuses, claro, Dios mío. No, pero esa empresa... Pero la empresa, los autobuses son una empresa brasileña. Sabente, sabente. Que viene con un convenio con el gobierno de PDVSA. El que facturaba era PDVSA y compraba autobuses brasileños que se entregaron a todo el país. Esos autobuses vinotintos que hay por todo el país. Autos en Chile. Pero no, pero se lo facturaron inmediatamente. Mira, vamos a ver. Este programa tenemos, como ejemplo, un programa de campaña. Vamos a ver la campaña. Aquí hay que los muchachos preparar un material. Vamos a verla. Ahí se está. Esta organización con fines políticos se ha dado a la tarea de utilizar nuestro símbolo, el símbolo de la mesa de la unidad democrática. La manito de la unidad está siendo utilizada sin nuestra autorización en distintos afiches y en distinta publicidad de un partido político diferente al nuestro. Esto está prohibido de modo específico por la ley orgánica de procesos electorales, particularmente por los artículos 75 y 90, que señalan de modo expreso incluso la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral de oficio a petición de parte, en este caso puede hacerlo de oficio, pero nosotros también se lo estamos solicitando, tiene la obligación de retirar toda propaganda electoral que utilice los símbolos de la mesa de la unidad democrática. Asimismo, estamos consignando un audio donde consta la utilización de los nombres de las organizaciones políticas que hacemos vida dentro de la unidad, de distintos partidos políticos, utilizan el nombre de nuestra organización política de un nuevo tiempo, pero también de nuestros compañeros de primera justicia, de voluntad popular y de acción democrática en propaganda electoral no autorizada por nosotros. De tal manera que, evidentemente, todo esto no tiene otro objetivo que pretender confundir al elector de cara a los comicios del 6 de diciembre, en un proceso electoral donde visible y evidentemente ya la unidad ganó, se le permitió a este partido político inscribir a los candidatos completamente fuera del lapso cuando éste ya estaba vencido, evidentemente que sí, que esto se venía a venir y por eso nuestros técnicos, nuestros representantes ante el Consejo Nacional Electoral lo han venido denunciando desde ese mismo instante. Ahora, esto no es obstáculo para que nosotros de modo permanente y constante acudamos acá a solicitar que se garanticen nuestros derechos electorales, los derechos electorales no de las organizaciones políticas, sino de los ciudadanos que tienen derecho a votar de manera meridiana y sin ningún tipo de confusión. Nosotros no vamos a permitir que nuestro pueblo caiga en la trampa, el pueblo está claro, el pueblo quiere cambio y lo vamos a lograr juntos. No se que, ya vamos a votar y es una cosa del MIN. Ahora, no solo el MIN está en esa cosa y llegaron al absurdo de Maracay, donde hay un candidato que se llama Ingrid García. De los municipios Girardot. Imagínate tú. Sino que Maduro en una cadena dijo, mira, es que mientras no tenemos muchas tarjetas, ellos tienen una sola y mostró fue la del MIN. Cuando tú llegas a hacer eso, ¿qué le pasa a la política? A la política con mayúscula, a la dignidad de la política, porque eso es tapa lo que estás haciendo, descarada. ¿qué ocurre cuando tuviste que el hombre nuevo que la cuarta república, que era un asco y resulta que tú llegas a hacer esas cosas esas triquiñuelas así descaradamente amparadas que tienes todo el poder, pero que es una trampa obvia dime tú ¿qué sabes de eso, señor Cordero? en la oposición surgen figuras que son como prostitutas en la política ¿te refieres a mí? no, todo es un tipo serio por ejemplo, eso está ocupado por Pablo Medina por el MIM, por el PAS por el negro Fermín todos ellos abonaron para que ocurriera ese fenómeno de una confusión entre la oposición y quién es y no es oposición y por supuesto que el CNE, ¿qué va a hacer ahí? suponte que el CNE dirá, diga, bueno estoy bravo, voy a imponer la ley policía, vayan a buscar esos afiches, le dirá la policía ¿qué va a hacer la policía? nada todo el sistema está organizado para un fraude todo por el uso de meta cambiar la voluntad de los partidos siete partidos le cambiaron la voluntad Bandera Roja el MIM COPEI Podemos PPT Piedra y ORA y OPINA les cambiaron la directiva inhabilitaron gente rasparon han hecho de todas las maldades y la última maldad está en la tarjeta que como el MIM sacó una vez 400.000 votos por la conmoción dijeron nada eso es una idea de Jorge Rodríguez eso es para rebanar pero eso lo inventó Chávez cuando podemos y pata para todos claro pero la idea de la maldad el jefe de la maldad es Jorge Rodríguez pero idea pero originalmente esa fue una tarjeta respaldada por la oposición fue la tarjeta para protegerse precisamente contra estos atropellos que hay inhabilitados y esa cuestión lo que pasa es precisamente alguien sacó esa cuenta de ese mango bajito y dijo no vamos a agarrar esta tarjeta y lo que decía por lo menos cuando tú le dices a la gente de Giraldó en el estado de Aragua en Maracay decía vota por mí Ismael García es unidad min unidad oye es que era la confusión porque por lo menos el caso del municipio de Sucre el municipio de Sucre hay dos campañas diseñadas una para urbanización y una para los sectores populares en la urbanización William Javier dice vota por mí la oposición somos oposición min unidad pero en los sectores populares está la tarjeta del PSUV entonces oye si eso es lo que dice es como Gile que la primera hora la segunda no repasa entonces y tú ves la campaña bestial de toda la autopista Francisco de Miranda de punta a punta es el min unidad y coloca somos oposición entonces esto es lo que decía Delsa Solo nosotros fue hoy al mediodía a decir bueno pero ¿qué vamos a hacer? y además prestan con una voz para confusión para todas esas cosas los letreros que están colocados si no se ponen de acuerdo no votamos ¿para dónde el gobierno? entiendes la oposición está fracturada y esa cuestión además otro detalle aquí parece que no hay cabida por una tercera vía ahorita ¿y por qué no hay cabida? porque bueno ahí está una gente que está muy aparentada así que dice no nosotros somos oposición y la gente sabe porque este país a pesar que tiene 916.445 kilómetros cuadrados todos los conocemos ¿sabe quién ha estado? nosotros sabemos que el señor Sentey fue chavista nosotros sabemos Sentey nosotros sabemos que el señor Kiko fue vuelta y vuelta la gente dice que sí que no y este señor que tiene que esconder eso lo sabe de todo el mundo ¿qué pasa? no nos vamos a echar cuenta nosotros mismos ¿de dónde viene? lo que decía no, pero eso no es verdad mira, aquí hay la gente no se da cuenta pero fíjate el caso de los narcos sobrinos como los llaman eso no ha salido en ningún medio una periodista que le preguntó a Marroñero y salió tranquila renombró hasta la progenitora no sé cómo no la votaron de televisión porque señores son así ah, la culpable es tú Vladimir que salió lo pillaron diciéndole a Dios que le iba a preguntar eso y más nada eso no no, no, claro la gente no se cree hay un 40% del país que no se entera a mí una muchacha me estaba preguntando bueno, ¿y por qué si los sobrinos de verdad no salen de ningún lado? ah, claro está todo confiscado todo el mundo callado si no te cierro mi mamá que no sabe de política ni nada no, 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 no no, no, no hay un 40% del país que solo se entera de lo que ellos dicen no, no, no pero escúchalo entonces mi mamá dice mira, hijo cómo fue eso que parece que unos sobrinos unos hijos lo agarraron porque aquí dicen que son unos flores pero son de otros flores que no son esos pero aquí todo el mundo comenta que si son los hijos o sea, que todo el mundo está empapado el asunto el chisme tú sabes que las redes es una investigación que estamos haciendo las redes llegan al 42% entre celulares computadoras pero como hay un vacío de información tan grande la onda expansiva es decir, el chisme los hace la gente nadie se entera ahorita por radio ni por televisión bueno, el nacional que hace un papel digno y luchador y tal cual y qué sé yo otros periódicos por ahí porque el carabobeño el impulso son un periódico tradicional pero la mayoría de la gente se integra por las redes que se han convertido en la fuente de información más fidelina y se riega y es peor es peor para el gobierno porque entonces imagínate lo que inventan a la libre imaginación lo que quieras agregar y todo pero también hay otros personeros del gobierno que yo no me ayude compadre por lo menos el de Winston Vallenilla ese twitter que mandó familia los hijos los hijos de filia de Silvia Flores son los hijos de la patria familia si escribe abiertamente los hijos de Silvia Flores son los hijos de la patria o sea yo también soy hijos de esta patria y Erle Herrera era un tipo tan serio me lo encontré cuando venía tú sabes que estuve en Suáter me lo encontré si bueno es dirigente del proceso claro tan digno y puro y contra la universidad donde lo albergó y le dio cobijas ahora ahora tiene el chico de la verdad y todas esas cosas pero todas las cosas no como la gente cambia no la gente cambia la broma pero 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 que tú dices cierto hay gente que le está haciendo juego el poder no pero ha sido diputado durante él es parte de la clase gobernante como diríamos pero te voy a decir una cosa que es imposible que en este gobierno seas diputado y tengas alguna cuota de poder y digas que no no tienes nada no tienes nada eso sería en la cuarta donde habían senadores habían diputados y habían gobernadores que terminaron mamando pero creo que que en este país no hay mucha gente muchos diputados escúchalo yo le voy a decir una cosa no es que no se puede generalizar la gente a la gente hablaba una barbaridad de Luis Herrera y yo conocí a Luis Herrera y sé todo lo que pasó Luis Herrera y no era así como la gente decía Rivera era mal gobernante pero no era choro a Luis Herrera le tuvo la mala suerte que le cayó el viernes negro ese viernes negro era un tipo igual Rafael Caldera nadie puede decir que era el cantor que le andaba pero no es verdad que todos los diputados tengan poder no es verdad entonces porque se concentra el poder si un voto es igual que uno de otro porque por lo menos hay diputados de este gobierno que gobiernan más que un presidente de estado es un fenómeno que ocurre en los regímenes comunistas que es la la suproposición de organismos sobre organismos el partido representa al pueblo el comité central representa al partido el secretariado representa al comité central y el secretariado representa al secretariado que era Stalin pues o era Mao o era Jochimí o era Fidel Castro o el tipo ese Kimitzun Kimitzun no sé cómo se llama Chávez o sea es así para que eso se riegue para que se riegue el poder no dejan que se riegue la gotica llega como hasta polaridad yo estoy convencido después de mucho reflexionar que el problema del socialismo el fracaso del socialismo real y de este tipo de socialismo es que claro como el acento en 1848 cuando Omar escribió el manifiesto del Partido Comunista imagínate tú en 1848 el debate era contra los cristianos el idealismo ahí no había democracia entonces era tiro todo entonces la lucha de clases todo eso todo eso signó la teoría signó entonces ellos ven como normal acabar con los demás perseguirlos matarlos porque al final son la contra y hay que defender el proceso y somos distintos no podemos todo eso está en la teoría por eso porque en aquel tiempo Carlos Omar inventó la palabra burguesía pero quiénes eran los burgueses del 1800 y pico no son los mismos que gobiernan ahora porque ahora todo el que entra en esa cuestión es que somos socialistas vamos a defender el pueblo termina ya tú sabes ahora tú sabes que Lenín decía de la burguesía las mujeres y sus vinos y Diego Salazar porque parece que Diego Salazar el helenista puro Diego Salazar llegas tú a la casa dice el Wall Street yo jamás diría eso que tú llegas a ver qué reloj es este y agarré y ¡pah! lo parte y te regaló un role y te regaló un John Ginny que te lo lleva una misa un role o sea así vive el poleta mira vamos a ver tírame ahí otro video para analizarlo aquí con nuestro panelista de lujo Alexander Cordero y arroba Eduardo Centey posterior a las postulaciones se produjo la sustitución en el estado Aragua del candidato del circuito 1 Ismael García al cual el mismo unidad buscó una persona que tiene el mismo nombre y lo postuló nosotros en ese mismo momento introdujimos un documento denunciando esa situación y exigiéndole al CNE que hiciese respetar una oferta única a los electores y evitar a la confusión y que el CNE estaba obligado a exigirle a ese segundo candidato que se diferenciase de alguna manera fuese con un segundo nombre o un segundo apellido a lo cual el CNE se negó en ese documento argumentando que ya los instrumentos electorales estaban elaborados nosotros introdujimos el día de ayer una comunicación reiterando ya solicitudes que hemos presentado al CNE sobre dos aspectos uno la exigencia de que se garantice que el cierre de las mesas de votación es a las 6 de la tarde de acuerdo como lo establece la ley salvo que existan electores en la cola para ejercer su derecho que esa excepción le establece la ley igualmente solicitamos al CNE por segunda vez que se pronuncie sobre la necesidad de dar resultados tempranos y puntuales sobre los resultados de la elección por experiencia de la presencia de nuestros testigos en la sala de totalización cuando se cierra a las 6 de la tarde a las entre 7 y 7 y media de la noche hora y media después del cierre ya está en las salas de totalización del CNE más del 70% de las actas de escrutinio y a esa hora ya puede el CNE comenzar a emitir resultados parciales y públicos nosotros hicimos esta exigencia porque la misma presidenta del CNE ha señalado que los resultados electorales se van a dar dos o tres horas después de estar cerradas las mesas eso genera una confusión y una situación de incertidumbre porque si existen mesas abiertas por cualquier circunstancia hasta las 9 de la noche entonces estamos completamente en desacuerdo que aquí se presenta se pretenda dar resultados después de las 12 de la noche cuando nosotros estamos convencidos tenemos los medios sabemos que eso se produce así de que después de las 7 y media de la noche se pueden dar resultados parciales en Mérida el día 20 vas a estar en la Guaira y mañana estamos en la Guaira en el Junco vamos a estar en el Junco con Eva Gutiérrez y con Euler cuando nos van a acompañar pero mañana mañana en el Junco en la Guaira en la Guaira en el Junco sí ¿a qué hora? a la... no me acuerdo no sé pero yo estaba confundido yo pensé que era el viernes que era el viernes mañana de jueves yo era en Mérida yo fui candidato por Mérida él es candidato por Mérida yo estoy reconociendo todo el país aprovechando para ver evaluar cómo está la Junión ¿y qué te parece? ¿no me has visto nada? no, primero el país está vuelto un topocho lo destruyeron el país está destruido desde el punto de vista del desabastecimiento la inseguridad el funcionamiento del país mira en el Delta en Tucupita chicos es un pueblo ahí no hay derecho eso es lo que tiene una sola entrada no hay derecho que Lampa tenga los niveles que tiene y los tiene porque aquí nadie controla nada aquí gobierna el AMPA la impunidad total y luego no hay trabajo en ningún lado nadie invierte es una cosa todo lo que estaba en manos del Estado está destruido entonces tú vas pasando y ves terrenos que fueron invadidos que ya ni siquiera eso niveles de pobreza en el Delta vi una cosa tú sabes que es un rancho un barrio completo de ranchos de tela o sea que las paredes son tela bueno y esto no era para darle a los pobres dignidad y vivienda y no sé qué y todo ese rialero donde está entonces tú llegas a Puerto Ordaz y tú ves el estancamiento donde quiera que te metas tú vas a Yaracuy en Yaracuy me encontré a los campesinos entonces resulta que ahí ese era un Estado de siembra de arroz de maíz entonces no siembra maíz y caña pero no siembra maíz no porque el imperialismo la guerra de Colombia no siembra maíz porque el gobierno regula el precio del maíz y eso no es negocio lo siembran a pérdida entonces siembran caraoto o lo que sea que no esté regulado vamos a poder ganar porque además el gobierno le da un subsidio de 8 bolívares al arroz por metro sembrado y entonces resulta que eso lo pagan 6 meses después y luego los tractores son chinos entonces no hay repuesto y se alimentan de 10 no llega el 10 entonces ah de quien es la culpa del fracaso entonces donde tu te metes todo lo que encuentras es un desastre que ellos se lo atribuyen a Colombia pero son ellos al imperio a todo además el choreo el choreo tu vas a comprar tu vas a hacer una tarjeta del banco de Venezuela y hay un intermediario tu vas a comprar un carro chino y hay alguien que está ahí y hay un todo todo cuanto hay para eso es un país que no produce que no trae sino todo todo es un guiso como van a ganar estos señores porque cuando Chávez lo que pasa es que cuando Chávez era billete estaba el barril a ciento y pico y entonces no había plata y no se notaba todo el fracaso Chávez hizo una fiesta que duró 13 años y Maduro está pagando la cuenta pero además no toma medidas el problema es que Maduro no toma ninguna medida pero es una cuestión de capacidad yo también creo a mí me nombro un amigo mío llega a ser presidente me nombro director de un hospital lo quebró en media hora cuando me digan pero no peguen ocho millones de unidades oye ocho millones de unidades costa mucha plata y resulta que era ocho millones de unidades un solo producto y lo pagué por el desconocimiento y aquí hay gente que peca por el desconocimiento tú no puedes tener un amigo porque te pegó un afiche nombrarlo ministro de salud y educación y este es el malo que ha pasado en este país en este país la gente agarra y que ha tenido plata invierte en una campaña y después aspira que lo nombre ministro y no sabe nada de nada yo fui a Apure en Apure hotel es bueno le decían por favor tomen su medida traigan su papel toal porque no había forma ni manera porque el precio que tú dices pero habían los tipos que te decían señor le hago la cola en la bomba de gasolina porque hay problema de gasolina aquí siempre en Apure existió problema de gasolina entonces en el rebuque el que te cuida el puestico el que te dice a ti mire yo encuentro los plátanos a 25 pero cuánto cuesta un plátano 75 señor y yo le garantizo que el que yo le busco es morocho entonces eso está pasando en todos lados o sea que ya no basta ni siquiera que tú tienes un negocio próspero que tengas plática sino dónde con qué haces tú con esos bolívares que no puedes comprar nada yo estuve en Maracaibo con Evelin en el encendido de Villanueva Bellavista Bellavista entonces el narcotráfico la droga la 20 drogas que era en el Zulia por ser un integrador fundamental hizo un negocio la droga es ahora ya no hay droga porque ahora mira ahora tú montas un tanque de gasolina te vas para Colón y sacas 10 veces la droga imagínate tú todo el país ya no es próspero ese negocio a lo mejor ya no es próspero el negocio porque es más próspero el negocio de gasolina el bachaqueo y la cosa además el bachaqueo ellos le echan a ahorrar la culpa al bachaqueo cuando no es la CIA el imperialismo o Leopoldo López es los bachaqueos pero el bachaqueo es una mutación del buhonnerismo y de la sobrevivencia de la gente que no le queda más remedio que bueno que buscaba plática tú te imaginas lo que cuesta vivir ahorita cuando la cesta básica está en 93 mil bolívares imagínate tú mira ¿qué gana eso? sacamos un promedio de lo que puede ganar un empleado público que gana salario mínimo saca de utilidad de 30 mil bolívares y un pantalón un jean cuesta 56 mil bolívares ¿qué hace? se lo rota la familia hijo te lo pones tú mañana el 24 te lo pones tú papá 56 mil bolívares cuesta un pantalón y te dan utilidad de 30 mil vamos a suponer que en esa casa trabajen tres personas y ganan todo el salario mínimo son 90 mil ¿cuánto necesitas? ¿cómo vas a hacer con el pan de jamón que cuesta 2 mil bolívares? ¿cómo vas a hacer un mercado sin incluir cosas así de lujo como es la carne y como es el jamón cuesta algo así como 28 mil bolívares? yo tengo años que no veo la carne ¿qué no veo la carne? yo fui que estoy para la playa y yo he tantas carnes pero un plato de comida senté a la orilla de playa o un restaurante de la playa es una grosería es una vulgaridad ¿tú sabes que hay una amiga mía que tiene un restaurante y había era un plato que se había especializado que era costilla de cochino y que era su plato y todo el mundo ahora no hay costilla de cochino tampoco ahora ni la costilla ni el cochino no hay no pero es que eso es lo que estamos sentéis por lo último que vimos el video dice el que hace la denuncia es posible ese es Vicente Bello de Un Nuevo Tiempo es Vicente pero Bello no bueno Vicente Bello de Un Nuevo Tiempo que maneja los asuntos electorales dice que es posible dar resultados electorales parciales sin que cerra todos los centros electorales te pregunto a ti que fuiste autoridad no les acuerdas 28 nosotros le mandamos una carta al CENE avanzar progresista diciéndole que diera los primeros resultados a las 6 estén las actas que estén y de cada media hora informe de acuerdo al problema electrónico al cerrar la mesa a las 6 en 5 minutos están todos el 80% pero como lo hace si todavía hay centros electorales que están votando eso no va en la computadora tú disparas todas las señales en las que terminaron pero ellos nunca hacen eso pero es válido te pregunto yo porque a lo mejor te dicen bueno la tendencia ya dice el que está votando allá que salió el último no eso es una maniobra una maniobra la maniobra para que ellos se muevan mira elecciones internas del PSUV la rectora que salía a decir vamos a postergar la hora la salud dice chupi y ahora porque ellos van teniendo la votación en tiempo real ellos mueven la estructura de la organización ellos reciben la información la información que llega al Senado la recibe lo que ellos llaman el sala situacional la misma información y ellos le informan a alguien mira va así va así la tendencia entonces aprieta la tuerca no aprieta la tuerca no ellos ahí en la sala situacional tienen todo un sistema digamos electrónico de monitoreo de monitoreo que ellos pueden decir mira estas mesas estamos perdiendo trata de buscar unos votos no cierres ahí entonces porque es que el problema del Smartmatic también es que los funcionarios que contratan Smartmatic también están al servicio del gobierno y eso será verdad un chisme que están tirando ahí que yo no creo que Smartmatic poco a poco le han ido comprando las acciones también no desde el principio eran 40 40 y 20 40 Diosdado 40 Jorge y 20 el joven este ¿cómo se llama? eso no Diosdado pero y entonces ¿y a dónde queda el pueblo? la soberanea misma es un negocio es un negocio que lo controla eso usted ha escuchado esa expresión que dice Samuro cuidando carne ahora se integra cuando en nuestro tiempo que andábamos en la izquierda usted estaba en el millo yo estaba en el mar cuando soñamos usted se imaginó que el socialismo era así nosotros criticamos el más más que nosotros siempre fue enemigo del modelo soviético el más nace precisamente como una ruptura contra el modelo sovietico por cierto se le murió la hija mayor a Teodoro chico mira pero es que la unión soviética nunca se vio de modelo para nada para nadie del occidente o el que quería vivir bien no podía ir a ver algo en la Unión Soviética porque no funcionaba pero la ideología era muy dominante pregúntale a Melo que me lo oí bueno sí no claro bueno Pablo Medina estudió estuvo en Moscú también pero Pablo Medina hablará ruso no creo no me imagino a veces no pero estuvo en la Universidad de Lumumba también pero yo creo que Lumumba estaba de la otra del museo pero de la Lumumba de la otra lo cierto es que oye caramba uno nunca eso que estábamos viendo tú te imaginas en Francia en Estados Unidos en un país donde hay digamos instituciones que aparece un señor que se llama Ismael García como está impensable pero como se hace claro se ha buscado por supuesto Ismael García no entonces dice pero va a inscribirlo con un segundo nombre no el tipo va a decir un momentito yo me llamo Ismael García no tengo la culpa que exista Ismael García y ahora que el gobierno usted mete una página por Google una cosa sencilla dice usted como se llama Eduardo Centey existen 12 personas con ese nombre llamado Eduardo Centey lo más similar son Eduardo Carlos Centey así sucesivamente y está afiliado a lo que es el seguro social las multas de tránsito y todo tú te metes tu nombre una página ahí o sea es muy fácil el gobierno agarrar y decir ¿cuánto se llama por lo menos el caso de nuestro candidato Pizarro? para decirlo confundo y todas esas cosas hoy le había dicho a Pizarro que iba allá para los Ruices pero tenía que estar con el programa y además tengo una reunión ahorita Pizarro lamento no acompañarte pero ya después me iré contigo va ganando Pizarro Pizarro sí uff sobrado y por suerte no solamente eso sino que ahí las vallas publicitarias no votan además que yo creo que la gente sí tiene sentido de la dignidad de la política la gente no es que ve estas cochinadas y dice ay que lindo no la gente sabe que son cochinadas la callapa nadie la apoya y luego el venezolano no es masoquista porque yo le digo mucha gente mira esta situación que vive el país es mentira que el venezolano con validad esto el venezolano está bravo está molesto lo que pasa es que aquí hay un proceso que es el que me preocupa que le pasó a D en sus finales que es que fue perdiendo en las grandes ciudades y quedó en los estados en los estados menos poblados pero como estos arreglan las elecciones para que los municipios donde ellos tengan fuerza saquen más diputados y hay una cantidad de circuitos con tres dos diputados donde ellos tienen chance porque bueno son estados de estos que estamos mencionando y además otra cosa que me preocupa es que cuando Maduro dice voy para la calle cipiando hay gente que se asusta de los municipios te dicen ay ellos no van a entregar eso está hecho para asustar a la gente pero nada más para asustar y hay gente que se asusta nada más para asustar la indignación y la indignación genera más rechazo y más ganas de votar contra los votos no hay quien pueda lo importante aquí es votar 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 porque eso dice es verdad hay gente que te dice bueno pero como es posible que del Tamacuro vote cuatro diputados y Leóncio Martínez Chacao El Atillo y Baruto vote un diputado nada más pero bueno ese es el juego que hay lo importante es salir a votar y donde estén esos diputados con fermesa la gente no quiere en la callapa eso si te puedo decir usted ve un tipo bandido en la calle y le está entrando entre mil entre mil 18 18 días 18 días entre mil y la gente dice no callapa no quiere y la gente hay chavistas románticos hay chavistas que si creen en esa cuestión y punto nunca le ha cogido nada al gobierno y es romántico hay el que simplemente está por una convicción pero también resulta ser que en los barcos cuando se están hundiendo ustedes saben quien sale saltando de primero que en mi familia o sea que Claudio dice que yo soy el niño rata ah claro yo todavía lo vi por allá en la hermandad además quiero decirte fíjate tú te acuerdas que era Mickey Mouse un ratón una rata un ratón un ratón y era lo más lindo Mickey Mouse ay la gente le gustaba y querían retrasarse con Mickey vamos a fíjate fíjame el señor Alexander el doctor Correo tú sabes que a mi pregunta qué va a pasar el 6D yo creo que el 6D va a ganar la oposición comienza el cambio pero Venezuela va a entrar en una situación compleja bien compleja porque en el chavismo en el maurismo en el oficialismo va a comenzar una purga la izquierda tiene tendencia a purgarse permanente quién fue el culpable quién malgastó el capital político del Chávez quién fue cómo ves tú eso yo tengo una teoría aquí que he venido digamos he venido elaborando frente a una derrota el chavismo tiene tres posibilidades bueno está esa de la purga interna y sacarse la silla los trapos pero una tendencia va a ser bueno la de Maduro aquí no vamos a radicalizar para que vean qué es el chavismo en oposición tú le vas a decir mira oposición tú crees que ganaste tú crees que porque tenga la mayoría de diputados ganaste ya tú vas a ver que no ganaste yo le doy de esa 60% de probabilidad otra que diga la lucha interna bueno vamos a ver cómo nos emparentamos aquí cómo hacemos un gobierno aquí que la oposición reconocemos entre ellos y nosotros convivimos vamos a cohabitar 2% no eso le doy yo como 25 y la otra me equivoqué oposición me rindo agarra el gobierno 1% la mayoría la probabilidad mayor está en la radicalización claro porque lo que dice Maduro él no está hablando baja está diciendo si nos ganan vamos a la calle claro entonces qué debes decir tú entonces cuando vas a tu vas para la calle entonces nosotros también vamos a matarnos es un error no eso no es claro cuál es la teoría de nosotros vamos a entender vamos a hacer un gobierno nacional tú tienes el poder ejecutivo nosotros tenemos el poder legislativo vamos a ver cómo funcionamos en beneficio de Venezuela hasta donde se pueda porque no depende de nosotros la oposición depende del gobierno pero ellos tienen un problema que se llama el legado de Chávez Chávez la trampa ideológica cuántos 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 se reúnen Chávez con la oposición eso ahí está el que haga eso está crucificado ellos negocian diálogos pero el cuadro internacional el cuadro internacional fíjole los obliga no se va a yo no creo que lo iban a radicalizar hasta llevar a una guerra civil o a desconocer ¿qué van a hacer ellos? nosotros vamos a probar la primera ley que es la ley de de amnistía ¿qué va a hacer el gobierno? la va a impugnar por inconstitucional debido a que el indulto es una prerrogativa del poder ejecutivo ¿qué va a hacer el tribunal PSJ? lo va a lo va a dar la razón al poder ejecutivo entonces esa ley ya no va a prosperar no va a prosperar voy a hacer la primera muestra que el gobierno va a decir Eira tú no eres gobierno el gobierno soy yo claro el poder lo tengo yo entonces el manejo digamos delicado para no terminar no nos matando pero vamos a meternos ahí en un asunto también porque fíjate hay sectores de la oposición que van a decir ganamos vamos por Maduro ajá sí tráeme la cabeza para cortar el lado sí vamos dale para allá y hay otros que van a decir no mira también se puede correr un riesgo que la oposición sienta que es triunfalista y quiera esta unidad que esté empezar a dividir salir líderes locales como siempre uno por allá por el estado Zulia uno por Trujillo uno por Lávez uno por Portuguesa pero yo tengo una teoría de eso pero también tres puntos mira mi teoría es el gobierno va a ser después de esto una teoría mexicana tres llora llora y llora yo no creo que ahí porque oye mira que el comandante le dio un legado y Maduro lo ha perverrado como tú tienes ya perdió el poco de voto que perdió la primera oportunidad contra Capriles en el primer chance y ahora fíjate tú que todas las encuestas todas las encuestas hasta la de ellos hablan de que está ganando la oposición no sé no sé por cuántos diputados pero si hablamos de votos se está hablando es indudable el triunfo no 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 pero usted está diciendo saber cuántos diputados pero por lo menos por votos están perdiendo un relato y quiere decir que le dejó un legado chave y que este tipo lo haya bueno como disperto si tú estás digamos peleándote del poder ejecutivo y tú pierdes pierdes el gobierno es una derrota aplastante claro pero si pierdes el poder legislativo no es una derrota aplastante no es porque ellos tienen el poder ya hay juego claro entonces hay un juego lo que tú tienes que permitir que la democracia fluya claro y no trancate porque si tú le dices bueno maduro la cabeza que te la va a cortar no la va a poner no la va a poner y por qué entonces el presidente corre el riesgo de salir como él como el gran jefe de campaña porque aquí tú ves que parece que hay dos grandes cabezas de esta campaña Chávez primero porque aquí todo es Chávez la voz de Chávez tú por lo menos prendes la radio dice en el caso de Miranda no permitamos que Miranda gobierne los burgueses los tal y que se yo y la voz de Chávez y todas esas cosas entonces por qué exponer el presidente que está oye yo no creo que después de Raimundo esa palacio haya tenido un presidente tan poca popularidad como Maduro por qué exponer a Maduro lo poco popularidad colocando en el frente a Chávez porque Chávez es el gran elector lo escribió ni merece en historia Chávez sin Chávez no tiene nada en la encuesta de data análisis que dice que tenemos 35% le da a Chávez como figura 56 si porque además a Chávez no le tocó las vacas flacas sino las gordas entonces no es igual y luego mientras Chávez era carismático chabachiste cantaba no es igual así con el señor Maduro bueno muchas gracias la primera cosa dice Maduro pajarito 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 bola arrancando la presidencia pajarito bola además y me contestó fíjate Maduro él se pone a decir yo soy un chofer de autobús y entonces yo me siento orgulloso y todo eso y él insiste y se equivoca y mete la pata porque yo hablo como el pueblo pero empieza la gente ay no será que este no sirve la gente dice incapaz no sirve porque en vez de decir que yo soy un tipo estadista yo sé no es lo que vive exponiendo siempre que él es un chofer de autobús y confesó también que él está puesto ahí porque Chávez dijo no es verdad bueno vámonos vámonos terminamos gracias al doctor Eduardo docente cuál es su twitter arroba eduardo guión inferior semtei con m doctor cordero arroba cordero álex mire pues ya mire esa cabra mía saludos mamá 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 edición mamá acuérdate que hay que votar y tienes que decirle a las amigas a todo el mundo lo que están pariendo haciendo una cola que más corta es esa cola comprando productos es más larga que la que vamos a hacer el 6 de diciembre hay que votar mira una cosa que yo cuando veo a la gente en la calle que uno lo para a todo el mundo y esta es la primera lección que yo veo que la gente dice vamos a ganar que la gente dice vamos a ganar que la gente sabe que el 6 de se juega la rosa linda es una tú sabes que eso siempre se dice en la dirección no sé pero esta del 6 de es tal vez la decisión más importante de la venezolana así que mundo chao chao y 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 Gracias por ver el video.